Hermanas, las amo. Mientras visitaba Sierra Leona en África, participé en una reunión que dirigía una líder de la primaria de Estaca. Mariyama lo hacía con tal amor, elegancia y confianza que parecía que hacía mucho tiempo era miembro de la iglesia. Sin embargo, era una conversa reciente. Su hermana menor se unió a la iglesia e invitó a Mariyama a asistir a una clase con ella. El mensaje se impresionó bastante a Mariyama. La lección era sobre la ley de castidad. Pidió que los misioneros le enseñaran y al poco tiempo recibió un testimonio del profeta José Smith. Se bautizó en el 2014 y su hija se bautizó el mes pasado. Imaginen, las dos enseñanzas fundamentales que condujeron a la conversión fueron la ley de castidad y el profeta José Smith. Dos temas que el mundo a menudo considera irrelevantes, anticuados o inconvenientes. Pero Mariyama testifica que ella era como una polilla traída a la luz. Dijo, cuando conocí el Evangelio, me encontré. Descubrió su valor mediante principios divinos. El Espíritu Santo lo reveló. Se reveló a ella como hija de Dios. Ahora, conozcamos a las hermanas Singh de la India. Renu, al extremo derecho, la primera de cinco hermanas que se unieron a la iglesia. Antes de comenzar a investigar, en realidad no sentía que era alguien especial. Era una entre tantas personas. Mi sociedad y cultura no me enseñaban que tenía ningún valor como persona. Cuando aprendí sobre el Evangelio y supe que era una hija de nuestro Padre Celestial, eso me cambió. De pronto me sentí muy importante. Dios en verdad me había creado y había creado mi alma y vida con valor y con un propósito. Antes de tener el Evangelio, siempre trataba que los demás supieran que yo era especial. Pero cuando aprendí la verdad, que soy una hija de Dios, no tenía nada que probar a nadie. Sabía que era especial. Nunca piensen que no son nada. El presidente Thomas S. Monzo lo expresó perfectamente cuando dijo, el valor de un alma es su capacidad para llegar a ser como Dios. Hace poco, tuve la bendición de conocer a otra jovencita que comprende esta verdad. Se llama Tayana. La conocí en el Hospital de los Niños de la Primaria, aquí en Salt Lake. Estaba en la secundaria cuando la diagnosticaron con cáncer. Luchó una valiente batalla durante 18 meses y falleció hace unas pocas semanas. Tayana estaba llena de luz y amor. Era conocida por su contagiosa sonrisa y por levantar ambos pulgares. Y cuando le preguntaban, ¿por qué tú, Tiana? Su respuesta era, ¿por qué no yo? Tayana procuraba llegar a ser como su Salvador, a quien amaba profundamente. Durante las visitas aprendí que ella comprendía su valor divino. Saber que era una hija de Dios le daba paz y valor para enfrentarse positivamente a su abrumadora prueba. Mariama, Renu y Tayana nos enseñan que el Espíritu confirmará de manera personal a cada uno de nosotros nuestro valor divino. Saber que son hijas de Dios influirá en cada aspecto de su vida y las guiará en el servicio que ofrezcan cada día. El presidente Spencer W. Kimball lo explicó con estas gloriosas palabras. Dios es su Padre y las ama. Tanto Él como su Madre Celestial las valoran más allá de toda medida. Ustedes son muy especiales, son únicas, hechas de una inteligencia eterna que les da toda posibilidad de alcanzar la vida eterna. No deben tener duda acerca de su valor individual. La intención primordial del plan del Evangelio es la de brindarles la oportunidad de alcanzar sus más altos potenciales, los cuales significan el progreso eterno y la posibilidad de alcanzar la divinidad. Permítanme hablar de dos palabras muy críticas, valor y dignidad. El valor y la dignidad no significan lo mismo. El valor espiritual significa valorarnos de la misma manera que lo hace el Padre Celestial, no como el mundo lo hace. Nuestro valor se decidió antes de que llegáramos a esta tierra. El amor de Dios es infinito y perdurará para siempre. Por otro lado, la dignidad se alcanza mediante la obediencia. Si pecamos, seremos menos dignos, pero nunca tendremos menos valor. Seguimos arrepintiéndonos y procurando ser como Jesús sin que se altere nuestro valor. Como enseñó el presidente Brigham Young, el espíritu más inferior que está ahora mismo sobre la Tierra vale mundos. No importa lo que ocurra, siempre tendremos valor en la vista de nuestro Padre Celestial. A pesar de esta maravillosa verdad, ¿cuántas de nosotros luchamos de vez en cuando con pensamientos o sentimientos negativos? Yo lo hago. Es una trampa fácil. Satanás es el padre de todas las mentiras, especialmente cuando se trata de malinterpretar nuestra naturaleza y propósitos divinos. Pensar que somos poca cosa no nos hace nada bien, sino que nos detiene, como se nos ha enseñado. Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Podemos dejar de comparar nuestras peores características con las mujeres o los mejores de otra persona. La comparación es el ladrón de la alegría. Como contraste, el Señor nos asegura que cuando tenemos pensamientos virtuosos, Él nos bendecirá con confianza, incluso la de saber quiénes somos. Nunca ha existido un momento más crucial para prestar oído a sus palabras. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incensantemente. Él dijo, Cuando sentimos el Espíritu como lo explican estos versículos, reconocemos que lo que sentimos, viene de nuestro Padre Celestial. Lo reconocemos y lo alabamos por bendecirnos. Entonces, nos regocijamos porque se nos ha considerado dignos de recibir. Imagínense que están leyendo las Escrituras y el Espíritu les disurra que lo que están leyendo es verdad. ¿Pueden reconocer el Espíritu y sentirse felices porque sintieron su amor y fueron dignas de recibir? Madres, puede que se arrodillen junto a su hijito de cuatro años mientras ofrece una oración. Un sentimiento las invade mientras lo escuchan. Encuentran paz. El sentimiento es breve, pero reconocen que en ese momento se les ha considerado dignas de recibir. Puede que muy de vez en cuando, si ocurre, recibamos grandes manifestaciones espirituales, pero podemos disfrutar frecuentemente de los dulces susurros del Espíritu Santo que confirman la verdad de nuestro valor individual. El Señor explicó la relación entre nuestro valor y su gran sacrificio expiatorio cuando dijo, Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne. Por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Hermanas, gracias a lo que Él hizo por nosotros, estamos unidos a Él con lazos de amor. Él dijo, Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres. El Rey Benjamín explicó esta conexión que nos une al Salvador, y aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir. Pues de aquí la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Ese sufrimiento y los resultados de ese sufrimiento llenan nuestro corazón de amor y gratitud. El élder Paul E. Collicker enseñó, Cuando quitamos las distracciones que nos atraen hacia el mundo y ejercemos nuestro albedrío para buscarlo a Él, abrimos nuestro corazón a una fuerza celestial que nos lleva hacia Él. Si el amor que sentimos por el Salvador y lo que hizo por nosotros es mayor que la energía que dedicamos a las debilidades, bajo autoestima, malos hábitos, Él nos ayudará a superar lo que causa sufrimiento en nuestra vida, nos salva de nosotros mismos. Permítanme que lo resalte. Si la atracción al mundo es más fuerte que la fe y la fortaleza que tenemos en el Salvador, entonces la atracción al mundo ganará. Pero si escogemos enfocarnos en pensamientos negativos y dudar de nuestro valor, en lugar de aferrarnos al Salvador, resultará más difícil sentir las impresiones del Espíritu Santo. Hermanas, no nos confundamos acerca de quiénes somos. Aunque a menudo es más fácil ser pasivas espiritualmente y hacer el esfuerzo espiritual de recordar y atesorar nuestra identidad, no podemos permitirnos esa indulgencia en los últimos días. Tengan esperanza. Perseveren en su camino. Sigan la guía del Espíritu y que sus padecimientos y muerte y su misericordia y longanimidad y la esperanza de su gloria y de la vida eterna reposen en nuestra mente para siempre. Como ahora que el Señor nos eleva a otro paso, nosotros podemos ver más claramente no quiénes somos, sino de que estamos más cerca a Él, mucho más de lo que esperamos en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.